¿Cómo viste el partido contra un rival que se tornó difícil en el campo como la Universidad César Vallejo? Todos sabemos que Vallejo es un buen equipo, como todos los de la Liga. Creo que al principio entramos un poco desconcentradas, ansiosas, ya que veníamos de una derrota el fin de semana pasado y obviamente veníamos con ansias, con hambre de victoria. Y al principio las cosas no se dieron, pero bueno, nos mantuvimos unidas y creo que eso fue lo que nos llevó a la victoria. Ahora, ¿qué es lo que le está faltando a Hamza? Si bien tiene dos victorias en esta temporada, que fue el primer partido, bueno, la segunda fecha cayó ante el Lanza y hoy día logró un triunfo sufrido ante el Vallejo, pero hasta el momento no logra, digamos, afianzarse dentro del campo. ¿Qué cosa es lo que crees que le está faltando al equipo para poder cerrar mejor los partidos? Yo creo que en general nos falta un poco más de confianza, confían más en nosotras. Todos saben que tenemos un buen equipazo, tenemos muy buenas jugadoras en nuestra selección y pienso que debemos dejarle esa presión a la hora de jugar, soltarnos más en la cancha y mejorando la recesión vamos a llegar bien lejos. ¿Cuál fue la clave de Hamza para darle vuelta al partido del día de hoy contra Vallejo? Después de ir perdiendo vos a cero. La clave está en la unión, el colectivismo que siempre presentamos en la cancha, pase lo que pase, pase con ese resultado, siempre nos mantenemos unidas, gritando. Si ven ya casi ni puedo hablar, pero me gusta eso, el juego dinámico, me gusta hablar, que las chicas sonrían, aunque estemos perdiendo. Y creo que la clave del juego estuvo ahí, porque comenzamos un poco calladas, prohibidas, pero ahí salió el resultado después. Ahora, no es tu primera vez en el Perú, pero ¿cómo te has sentido este año en Hamza? ¿Cómo vas sintiendo al equipo, a las demás compañeras de tu equipo en este año? Bueno, acá en Hamza me han acogido muy bien, ya que el entrenador es cubano. Hay confianza porque ha sido mi entrenador otras veces. Con las chicas igual, muy bien todo. Y pienso que todo va a marchar bien, eso espero. Bueno, acabas de mencionar que Gala ya lo has tenido como técnico, pero lo has tenido en la selección cubana. Ahora, ¿cuál ha sido esa relación acá en Hamza? Y bueno, si eso te ha ayudado a mejorar, digamos, va a sentirte mucho más cómoda dentro de este equipo acá en Perú. Bueno, yo creo que es mucho más cómodo porque es la escuela cubana. Él sabe mis dificultades, sabe mis virtudes, sabe en qué más debe entrenarme, la preparación que debo tener. Y creo que no es igual que la preparación de acá de las chicas peruanas. Ahora, ¿qué crees que es lo que le falta a Hamza para poder, digamos, tener un mejor rendimiento dentro del campo? Y bueno, ahora ya pensando en lo que va a ser la temporada del 2020, ¿no? Después del reinicio de la liga en la quincena de enero. Bueno, yo creo que concentrándonos más generalmente en la recepción, llevando el balón más a lo que es la zona 3-2, vamos a llegar bien lejos porque tenemos buenas jugadoras puntas, buenas opuestas, también tenemos una buena central. Pienso que vamos a ser un buen colectivo. Dentro de esas tres fechas, esas tres semanas de juego que ha tenido Hamza, ¿cuál crees que es la principal virtud del equipo, aparte del juego en equipo? Dentro del campo, técnicamente hablando. Me parece que es la agresividad que tenemos colectivamente. Aunque hayamos perdido, aunque no sacan las cosas, siempre nos mantenemos unidas y creo que eso es algo que no debe faltar nunca. Ahora, ¿qué les ha dicho el profe Gala con respecto a lo que se le viene en este periodo del año antes de fiestas? ¿Van a seguir entrenando? ¿Hasta cuándo entrenan? ¿Tú te quedas entrenando? ¿Te regresas a Cuba para pasarla con tus familiares? ¿Qué es lo que se viene para ustedes? Bueno, nosotros no vamos a dejar de entrenar, obviamente. Tenemos que seguir preparándonos porque, como aquel que diría, la liga recién comienza y hay que mantenerse con un buen rendimiento. Yo ojalá y pudiera ir a Cuba a pasar la fiesta, eso es lo que quisiera, pero igual serían unos días y ya me regreso al toque para seguir entrenando. Ahora, ¿cuál es la meta de Hamza? Si en Hamza ha subido podio en las últimas temporadas, hay un reto pendiente que es la de salir campeón en la Liga Nacional. ¿Cuál es la meta de Hamza para este año? Bueno, la meta siempre va a ser ser campeona y eso está más que dicho, ya está puesto, ya está firmado. Queremos luchar por el primer lugar. Bueno, ahora, Diariz, invita a todos los hinchas de Hamza, que son muchos, pero que hasta el momento no se ha visto un coliseo totalmente lleno. Tenemos un coliseo con el doble de capacidad en comparación al año pasado. Invita a la gente de Hamza para que pueda venir a lo que va a ser la Liga Nacional ya en enero del 2020. Bueno, quiero invitar a todos los hinchas que nos apoyen. Nosotros siempre vamos a dar el máximo y vamos a luchar siempre por obtener un buen resultado. Gracias. Muchas gracias, Diariz. Gracias. 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 Gracias.